Música Muy buenas a todos desde HamnobisGamerDuardo Nos encontramos en un nuevo video De No Man's Sky Y bueno, no se que acabo de hacer Acabo de activar con un super Pulso, yo que se que es esto Pero parece que no avanzo, no se, es muy raro Bueno, espero que os esté gustando La serie No se, esto es muy raro, quiero parar Como se para esto Coño, que me choco Hostia, chaval, que me he chocado Uh, que me choco, que me choco Uff, madre mía, chaval Vale, aquí hay una Estación espacial De otro planeta Vamos a A por ello No, 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 no Ahora Claro que si, hombre Que tardamos nada, hombre 22 segundos Tardamos en llegar No, 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 salto Es que salto Uh, que me choco Espérate Espérate que me acabo chocando Al final Venga, vamos Es que como Joder Como se pone tarde Las rocas estas, tío Venga, vamos ahí, hombre Espérate que no me doy Con una roca, sabes Así de tranqui Venga, que quiero llegar A ese planeta Leche Venga, vamos a Activar los mutuos De impulso Venga, vamos Que llegamos Tardamos un minuto Así que vamos a hacer Un pequeño corte Y ahora nos vemos Bueno, pues quedan Seis segundos Para llegar Vamos a A acelerar un poquito Vale, no Que si no queda Un minuto Nada, nada Vamos a darle chicha Que yo no quiero Tardar un minuto Ahora, ahora Vamos a acelerar Vale Joder Es que tarda un huevo, tío Vale Es que si activo El pur El turbo Iba a decir El turbo Grande Por así decirlo Tardo Uy va, ahí va A ver que me piro Para todos los lados Tardo Muchísimo menos Pero es que si no Me estrello yo creo Vale Ahí está la entrada A ver si consigo Llegar Vamos para allá Cinco segunditos Cuatro Tres Dos Vamos a frenar Que si no me doy Vamos para allá A ver A ver A ver Vale Creo que esto ya está yendo solo Creo que está yendo solo Vamos a ver que hay En esta estación espacial Bueno Hay un caza No le voy a disparar Vale Esto ya está yendo solo O eso creo Si está yendo solo Vale Pues nada Vamos a ver que hay En la primera estación espacial Sé que tenía que haber explorado Más el primer planeta Pero es que sinceramente Me apetecía salir al mundo Ahí al espacio A investigar A ver que narices había Y aquí estamos Aquí va a salir alguien En teoría Vamos a ver como son Las personas de este juego Interactuar Oh no Que lo robo Que lo robo Ah no 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 Vale Uh que me dice El servo electrónico Prepara los datos Relativos al cargamento Que transporta Y al precio aproximado De su nave Vender objetos Comprar objetos A ver Vamos a Que tiene este hombre Vale Es que en realidad Ahora mismo No quiero hacer nada De esto Porque no No sé ni que necesito Ni que no necesito Vamos a explorar esto A ver que es La verdad es que Son dibujos Muy extraños Vale Esa cosa Que me Porque me está saliendo Mira ha venido otra nave Y esta se va La verdad es que No salen de la nave O eso parece A no ser que sean personas A lo mejor Y bueno Vamos a ver Que hay por aquí A lo mejor Encuentro algo interesante A ver Esto que es Vale Esto debe ser algo De comprar O algo también Seguramente No me interesa Comprar nada Ahora mismo Vamos a investigar A ver si hay algo Por aquí Que merezca realmente La pena Vale Eh Pase de Atlas Vale Pero es que yo no sé Que es eso Ni lo tengo Vamos a interactuar Con este buen hombre A ver Status Es que me empieza a hablar Y no sé que me dice Tío Raro Oh Claro Es que me sé la palabra Raro Es verdad Ahora acercándose A electrónico Instintivamente Él empieza a analizarme De cabeza Piestrina con ánimo Con la cabeza Cuando más estudia Más consume Los compartimentos De recursos De las instalaciones Que son elementos De silicato Hago gestos Que sea un poco Desespecie De como se comunica Y de luces No sé que es esto Coloco a su mano Descansando En mi visor Y me da las gracias Traciendo de palabras De su gente Advertencia Ah Que acabo de comprar Como una palabra Y Corvax He aprendido Dos palabras Oh vaya mierda Yo no quería comprar palabras Yo quiero entrar aquí Paseadlas Tendré que averiguar eso Fuera de Cuando no esté grabando A ver que Que narices significa eso Vamos a ver ese punto azul A ver que es Vale Ese punto azul Va para allá Uy Vale Es lo de la baliza Vale A lo mejor es esto Interactuar Vamos a ver que es esto Bienvenido A la matrix De la provisión De mercados Vale Comprar objetos De la radio De comercio galáctico Vamos a ver que venden A ver Vale Y yo que puedo vender Es que tampoco sé Que puedo vender Porque no sé Que me va a servir Y que no me va a servir Entonces tampoco Quiero vender nada Por ahora Pero vale Vale O sea Sé que esto es para Comprar Más que nada ¿Esto qué es? Y eso topo Lo puedo coger Pensaba que era algo De robar O algo Vale Joder Siempre me equivoco De botón Con la X Bueno Pues nada chicos Vámonos Y vamos a ir A otro planeta Que no llueva Ácido Por favor A ver A ver si es posible No voy a ir ahí Porque doy por hecho Que es lo mismo Aunque luego al final Seguramente no lo sea Pero bueno Vamos a A confiar En que sea lo mismo Mantén círculo Para iniciar impulso Venga Vale Es alrededor No sé por qué pone círculo Hostias Uff Que susto Chaval Vale Este planeta Tiene pinta De que no Va a ser muy bueno Ir hasta él Uff ¿Por qué voy tan rápido? Ah vale Y ese Pfff Eh Me gustaría saber Cómo narices Nombrar a los planetas A ver No sé cuál Vale Esta es la mierda De la Esta Vale Vamos a frenar Un poco A ver Qué planetas tenemos Para poder ir Aquí hay uno Es que Esos son Mira Se parece a la tierra ¿No? Parece como si fuese la tierra ¿Ya has descubierto este? Vale Este es el que estaba antes No, no creo Está muy cerca En fin Vamos a este A ver qué tal Y vamos a darle Al super nitro Para llegar pronto Que llegamos en 45 segundos Así que nada Chicos Corte como ya sabéis Y ahora nos vemos Pues nada Ya estamos llegando aquí Al planeta Y si me golpeo ¿Qué pasa? Nada, nada Es problema Vamos a darle otra vez Turbo Porque estamos muy lejos Todavía 30 segundos Es mucho Así que vamos a activar El turbo potente Venga Vamos 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 Uy Que me doy Vale Ya estamos en el planeta Uy Me encanta Este Esta transición Venga Vamos a darle Chicha Hombre Hay una baliza allí Vamos para allá Rápido Como el diablo Vale No puedo Activar El turbo Bueno Uff 4 minutos Para llegar A la baliza Que pereza No se puede Aterrizar En cualquier sitio Vamos a probarlo A ver Cómo se aterriza Aquí Uh Cuadrado Es Centinela Es típico Intermitente Copioso Vale Me gustaría saber Cómo Se hace Mira Os dais cuenta Que ahora está Como el calor Que me abraza El calor aquí Y el agua ¿Qué pasa? ¿Está caliente también O qué? Uh Ese bicho Me da mala espina Vale ¿Qué es eso? Vale No es nada Vamos a ver Que por aquí Vale Necesito hierro Pero es que Tampoco lo necesito Mucho en realidad A ver Necesito Lo del Atlas Pero es que No sé qué narices es Así que si alguien Lo sabe Por favor Comentarios Y se lo agradeceré Un montón Así no tengo que Buscarlo en internet Pero bueno Si no No hay ningún problema Y lo busco De verdad Y Pues nada Parece que cada planeta Hay como algo Que me Me quita vida No sé si habrá alguno Que no me quite vida Uh Uh Lo del Atlas Creo que es eso Espérate Voy a ir con la nave Mejor Que voy más rápido Yo creo Bueno yo creo no Mira plutonio Y carbono También quiero Carbono Venga Vamos para allá Para la nave Venga Y vamos a ponerle Combustible Porque he visto Que me quedaba Muy poquito Está mío Vale Cargado a tope Plutonio Perfecto La pistolita También vamos Vamos a recargar Todo ahora mismo Con el La pistolita Con el carbono Y lanzar Rabios Iba a decir Tecnología Recargada Tecnología Recargada Vale Está al 100% Vale Vamos a despegar Y vamos a atrezar aquí Sé que es una tontería Porque me he gastado Mazo del Propulsor Pero es que no quiero Andar mucho La verdad Soy muy vago Hasta los videojuegos Vale Aquí estamos Esto es lo del Atlas Ah no Esto es Ay la leche Esto es eridio Tío Y este animal Tiene pinta De que es peligroso Vale Este animal Me da mala espina Fuera coñas Vamos a conseguir Tafarse el eridio Vale Sí Espero Que no me ataque El bicho este Porque si no Le reviento Vale Quiero mucho eridio Porque es No sé Yo solo lo veo En estos bloques grandes Y tampoco veo Muchos bloques grandes De estos La verdad Vale A ver si consigo Darle a ese trocito Que si no Paso Oh shit Ha volado algo Alrededor mío Dime que eres un centinela Por favor No No tiene pinta Sí Es un centinela Me está disparando algo ¿Dónde está? Está ahí ¿Qué es eso? ¿Qué dices tú? ¿Qué pollas es eso? Nunca mejor dicho Parece un pene Tío Madre mía Vale Vamos a ir a la base Esa del fondo A la baliza Aunque no estoy seguro No estoy seguro Si quiero ir ahí de verdad Realmente como Es tan grande el juego Y no tienes una historia Sí tienes una historia principal Que es ir al centro del universo No estoy muy seguro De qué tengo que hacer ¿Y esto está encendido? Hay que me dejar El motor encendido Vamos a ver Esto es lo que se ha gastado Que lo puedo Con plutonio Vale Vamos a despegar Y vamos a ir A la base Esa de la izquierda Vale Mierda Me he equivocado Otro Vale Allí vamos Vale Tardamos una hora En llegar Así que vamos a darnos prisa Que no hay que tardar Una hora Obviamente Vamos allá Son 15 segundos En principio Más o menos Uff No, no, no Vale Es que parece que está A la otra punta Así que vamos a hacer Un pequeño corte Mira Hay un radar Que te dice Más o menos Lo que parece Que es importante Vale Pues ya tenemos aquí La baliza Vamos a ir Frenando un poquito Y vamos a aterrizar Vale Mira Ahí hay más eridio Lo estoy viendo aquí Vale Esto es eridio Vale Eso debe ser eridio Vale ¿Dónde está la baliza? Vale La baliza está Vale Vale No puedo conseguir nada Me parece genial Venga Hombre Inventario Completo ¿Y qué puedo hacer yo Con el inventario? Oh mira Puedo crear una arma Vamos a crearla Perfecto Pues nada Vamos a pasar El eridio A la nave Y el plutonio Y el tramio Este que es para la nave Creo Vamos Vale He conseguido Gekito Que no sé ¿Qué es eso? Isótopo Perfecto Plutonio Vale ¿Qué es esto? Vamos a dejarlo encendido A ver si van a venir Bichos raros Por estar con la luz Apagada ¿Qué es esto? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Ha pasado algo No sé qué ha pasado ¿Quién viene? ¿Me van a atacar? Vale Tengo que ir hasta ahí Llegada En 8 minutos 39 segundos Oh Creo que esto es algo De la historia principal Puede ser Puede ser Vale ¿Y ahora cómo? Narices Venga Que me dé Que me dé Que me dé La liaparda Tío No me llega Vale Me voy a quedar aquí Bufo Menos mal Menos mal Que ha habido Ese pequeñito Bache ¿Qué está pasando? ¿Qué suena? Esto que mal rollo Da este planeta ¿Eh? Venga Vamos para allá Vamos a recargar Antes que nada Todo Porque no me fío Del viaje Que vayamos a hacer En plan No sé En principio Es aquí al lado Pero No me fío No me fío Las pistolas Están cargadas Bueno Un poquito Probable Eh Pues nada Vamos a despegar Tengo que ir Allí Así que Vamos rápido 13 segundos Tardamos 12 10 Vale Perfecto No tardamos nada Así que No vamos a hacer Ningún cortecillo Ni nada Vale Estamos aquí al lado Ya Y vamos a aterrizar Aquí mismo Perfecto Aquí estamos ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? La verdad Oh Un descubrimiento Vale Vamos a coger Las cosas estas Esto no me va a dejar Obviamente Y vamos a entrar Porque dentro Parece que está algo Importante O eso parece Ya estamos con el inventario Completo Vale Vamos a dejar Esto Vale Me encanta No tengo No tengo espacio libre ¿Esto qué es? No voy a poder pasar En serio Ah Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una persona aquí? ¿Qué dices de inventario? ¿Que quiero interactuar? ¿En serio? ¿Tengo que tirar algo para interactuar con las personas? Vamos a El carbono mismo No me queda nada Me estás vacilando Vamos a dejar el hierro Vale Eso es un bug Que deberían arreglar Vamos Un bug O un fallo Que no han tenido en cuenta No puedo discernir Si la entidad está hecha De carne, máquinas o ambas Las luces brillan En su visor Pero no se mueve Entonces su cabeza Señala la forma mecánica Solo una vez Hacia la tabla cercana Me sorprendo De comprobar Que soy capaz De entender el texto Incrédulo Trato de cruzar la mirada Con la entidad Pero ya se ha alejado Desinteresada Sospecho que es un simple mensajero No el autor del mensaje en sí La tableta También contiene el plano De una nueva tecnología Un hipertubo Vale Esto me parece que Esto me viene bien Para Me parece que es para El Aparecen las luces Azules Como si transmitiera un mensaje Y después se oscureciese Vale Me falta Vale Ya puedo hacer el hipertubo Que es para ir más rápido Me parece Vale Para coger la velocidad De la luz Así que me viene Perfecto Pero perfecto Tengo que conseguir Resonador dinámico Que no sé Donde se conseguirá eso Vamos a ver Si esto lo tiene Así de tranqui ¿Sabes? Vamos a probarlo A ver Resonador dinámico Hoja de carito Naná Zinc Matriz Heter No sé qué No parece que tenga De todas formas Voy a mirar una cosa Porque a lo mejor El resonador Ese que necesito Es algo que Que hay que construir Cañón de Fotones Un gas Un gas Inlado Desgarros B Que para aumentar Deportamente La capacidad Pulmonar Vale 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 Me parece que Tengo que quitar Algo de aquí Ahí está Vale El resonador No sé por qué Está bajando Pero bueno Vale Tenemos dos cosas Que podemos construir El escudo de energía De la nave Se fortalece Que también Bueno Ahora mismo No lo necesito Porque por ahora No he tenido Ninguna batalla Con la nave O El hipertubo Que es conseguir La velocidad de la luz Que la verdad Es que se me va a venir Muy bien Porque ya he hecho Dos viajes a dos planetas Y se me han hecho Ya largos Vale Entonces Vamos a ir A por el resonador Dinámico Pero que no sé El problema Es que no sé Qué es Y entonces No sé Crear Productos En el inventario Lo tengo que crear En el inventario Pero no sé Cómo Narices Vale ¿Esto qué es? Anda Mira Un arma Vale Comparar Declinar Comparar Con la multirramienta Vale Aceptar Vamos a aceptarla Porque Hostia Es mucho mejor Ah Pero no tengo Oh No tengo el análisis Del visor de análisis Lo puedo hacer después A ver En teoría debería Vale No tengo tantas Vale Es que no tengo cero Sabes O sea Muy bien Vale Lo he dicho Necesito hacer en el inventario Eso Pero es que No sé cómo se hace Y eso es un problema Muy gordo Pone Crear productos En el inventario Construir No sé No sé cómo se hace Habrá que investigar Mucho este juego Porque tiene pinta De ser muy extenso Plata de energía Eh No sé No sé Pues nada Chicos Lo vamos a dejar aquí Sé que este capítulo Ha sido más corto Que el anterior Pero bueno Quiero que sean así Cortitos Para poder ir subiendo Más De cada día Intentar subir uno Todos los días O incluso más Si puede ser Oh ¿Qué es esto? Logro de viaje cumplido Alienígenas conocidos 2 Vale Muy bien Pues lo dicho Chicos Espero que os haya gustado Si os hagan Dice arriba Like Al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós